Seguimos con más noticias y como cada lunes, nuestro Marco Muñoz nos tiene los mejores puntos específicos del estado para formar parte de los eventos más populares que se llevaron a cabo en Utah durante este fin de semana. Si usted se los perdió, como siempre Marco Muñoz, se los trae a su hogar directamente cada lunes. Él en detalle nos cuenta más. El sábado por la mañana, dignatarios de la ciudad de Soleil, junto a vecinos del área y representantes del gobierno local, inauguraron el puente del río Jordan, el cual unirá el sendero pavimentado que se extiende por todo el Valle de Soleil. Con una carrera de 5 kilómetros que recorrió parte del sendero, se dio por inaugurado este puente, que une 100 millas de corredor. Durante el evento, el alcalde del condado de Soleil, Ben McCarran, dijo que este es un activo para los ciudadanos, para que se diviertan, caminen y disfruten al aire libre. A la vez, los sistemas de senderos promueven modos de transportes alternativos y estilos de vida saludables. La cinta del puente fue cortada por el malatonista Evan George, quien fue el primero en atravesar la línea final de la carrera. Los planificadores de la ciudad esperan unir este sendero a otros en los próximos dos años. Sopas, sopas y más sopas fue lo que todos los asistentes degustamos durante el evento culinario llamado Sopatón 2017, donde presentaron diversas sopas latinoamericanas hechas por manos caseras. Durante este evento, logramos degustar de las sopas de los países como Colombia, México, España, Chile, Argentina y más. Esta es la primera vez que se realiza un evento de este tipo, donde el Club Rotario Hispano de South Soleil, logró congregar a cientos de comensales que llegaron con una sola intención, de probar la reconocida comida latinoamericana representada en la sopa de nuestros países, donde mi favorita resultó ser el pozole mexicano. Con ese saborcito y textura, logró conquistar mi exigente paladar. El reconocido chef mexicano Pedro Evia llegó a Utah para deleitarnos de una rica gastronomía mexicana, en un evento para recaudar fondos de becas para estudiantes latinos en Utah. El Consulado de México en la ciudad de Salt Lake fue quien organizó este gran evento, donde cientos de exigentes comensales pudimos disfrutar de estas delicias. El chef Evia, junto a los trabajadores del restaurante Frida Bistro, lograron que esta noche sea todo un éxito. Todo el dinero recaudado fue para la organización Oportunidades Educativas para los Niños de Utah, que vienen entregando becas a más de 140 estudiantes sobresalientes. Como todos los años, el evento llamado México Magnífico fue todo un éxito. Reportando para el noticiero Telemundo Utah, Marco Muñoz. De esta manera hacemos la última pausa comercial en el noticiero.